Buenos días, es el que te habla el Pastor Harvey Guera del Rey Jesús Orlando y te estamos invitando a las 11 y media de la mañana los domingos para nuestro servicio sobrenatural con la presencia de Dios la podemos ver tangiblemente, milagros, señales, prodigios, maravillas suceden en este lugar y a las 6 de la tarde también todos los domingos estamos aquí para traer una palabra de restauración a tu familia, así que te invitamos al servicio de las 6 bilingües, al servicio de las 11 de la mañana totalmente en español, te invitamos 5235 Hofner Avenue en la ciudad de Orlando, así que te esperamos.